Conversamos con Javier Guzmán de Land Travel y una reciente incorporación en la programación de viajes. Susana, bueno, un gusto tenerlos aquí con nosotros. Lo mismo que el gusto es el recibir a una de las empresas más grandes del país que se dedica a lo que es el viaje a Disney con quinceañeras. Esta semana vamos a mostrar un poco de la reunión informativa que hacemos con chicos y padres. Es una expertur, es el representante que origina en Santa Fe, que tenemos el agrado de representar aquí desde Corrientes. Nos va a hacer un lanzamiento de su producto para toda la gente que está interesada en esto, que la verdad que es una experiencia única para chicos y chicas que quieran hacerlo. Me imagino las expectativas que tiene Land Travel con esta incorporación. Sí, la verdad que estamos muy contentos de incorporarnos con ellos, que nos hayan elegido para representarlos aquí en la provincia. Es una apuesta más, la verdad que seguimos creciendo, seguimos brindando servicios. Y bueno, la idea es que nos conozcan también en este producto y que tengan la confianza de que estamos muy bien respaldados. Me gustaría que se presente y que además le cuente a la gente por qué viajar con ustedes, por qué elegirlos. Bueno, mi nombre es Pablo Suchela, soy uno de los representantes de expertur, de los vendedores, trabajo en el departamento de quinceañeras. Bueno, fue una elección mutua, en realidad nosotros tampoco le damos la representación a cualquier agencia, estuvimos reunidos con los chicos. Y bueno, llegar a corriente con nuestras propuestas para quinceañeras, que son varias. Creemos con un montón de ventajas sobre el resto del producto de la competencia, por eso también bastante confiados de que nos va a ir bien. Y bueno, con propuestas nuevas como por ejemplo visitar también la ciudad de Nueva York, que las chicas tengan lugares exclusivos para ellas como parques cerrados y estén ellas solas disfrutando de los juegos. Por ejemplo, una fiesta de agua en un parque de agua cerrado para las chicas, son cosas nuevas para el lugar, que creemos que va a tener influencia ahora a la hora de la charla informativa y les va a hacer que la gente se decida por nosotros, estamos bastante confiados. Estamos hablando del 2017, 2018 en adelante. Sí, correcto. Para todos aquellos que todavía no están decididos ahora a fin de año, por quién salgo, quién llevo, qué hago. O sea, descartamos que la fiesta de 15 para muchos ya no es la primera opción, por eso el viaje es tan importante y verdaderamente se pueden acercar para salir ahora en julio próximo, el año que viene e incluso para más adelante también, porque la idea es programar algo único, una experiencia única con tiempo.